The Stronger confirmó hoy el fichaje de Francisco Pastor, el segundo futbolista español de su historia profesional. El primero fue Víctor Martínez, quien llegó al cuadro a Tigrado en 1958. Pastor, de 26 años de edad, fue presentado hoy y vestirá la casaca tigrada después de jugar en Real Potosí. El delantero europeo militó en varios clubes españoles, entre ellos Real Madrid, Juveniles A y B. Además vistió la casaca de la selección española en sus 17. En la historia tigrada, Martínez fue el primer ibérico, fue parte del plantel de 1958 y jugó uno de los clásicos de esa época. Otro español en el Tigre fue Manuel Núñez, quien dirigió el equipo de Achumani en el año 2000.